saludo mi compadre aquí estamos todo bien todo bien gracias a dios lo primero que quiero decirle es darle muchas gracias a dios por este bonito y tan esperado momento que nos brinda gracias a dios amén bueno la gente está esperando están esperando aquí como locos bienvenido a béisbol caliente rd con un servidor humildemente pedro rosario con mi compadre julián tabares ese humilde béisbolita dominicano de las grandes ligas preséntese al público compa bueno ante todo un saludo a todas las fanaticadas dominican de la pelota de invierno que nos apoyan allá en los estados unidos muchos recuerdos bonitos espero que estén todo bien y que la familia esté en salud de parte de su condorito de santiago su muñeco que todavía sigue vivo bueno eso es lo más importante después de esta pandemia darle gracias a dios más nada esa es la verdad dios es que sabe bueno toda la vida de nosotros que nos va a poner a nosotros donde quiera eso es así esto es algo que todo el mundo lo sabe pero cuando se hace una entrevista es un deber por si acaso algunos seguidores nuestros no saben dónde y cuándo nace julián tabares bueno julián tabares viene de santiago criado en un barrio que le llaman buenos aires finalmente en joyocuro pobre humildemente pero honrado hijo de fico donde quiera que vaya pero orgulloso de ser dominicano y contento siempre con el día a día que dios me da que es lo que le pido y me ha agradecido muy importante yo también me siento orgulloso de pertenecer a su familia y de conocerlo por muchos años esta entrevista era algo que la gente me decía que quería que yo lo hiciera y vamos arriba por qué julián tabares decide ser pelotero bueno julián tabares cariñosamente con dorito en santiago desde niño fue un muchacho enfermo del corazón que mucha gente yo nunca le dije nada de eso lo que llamaba un soplo en el corazón y mi hermano juan tabares mi papá de joan juan bo fue pelotero de toronto y jugó con tony cabeza fernández que es juan tabares mi hermano el papá de joan y yo desde niño le seguí los pasos a él pero yo no tenía condición en pelota pero me gustaba la pelota y yo decía que yo quería ser pelotero de grande liga y un día que el béisbol es bien bello la pelota es bonito para mí ese juego más bonito que hay y desde niño fue mi anhelo de ser pelotero una vez cuando tenía unos 13 años de edad pues yo vi las circunstancias económicamente de mi madre a quien usted conoce muy bien que usted le llama mamá a ella maría tabares un emacén de tabaco trabajó de los 13 años de edad parada y los romatismos en las piernas le hicieron mucho daño y mi padre pico trabajaba en puerto plata a quien yo dama veía los sábados venía a traer poquito que podía para arroz y huevo y se iba el otro día domingo pues yo le dije a Dios que por favor que me ayudara a ser pelotero que ese era mi anhelo y así ayudaría a mi familia también pero yo no tenía condiciones las condiciones mías yo fui bendecido por Dios porque yo me dediqué un 100% a lo que he querido ser pelotero y Dios me vio la consistencia y muy insistente que era Dios por favor ayúdame pero nunca me sentí nunca me sentí a menos que otros peloteros pues grandes o fuertes o porque tiraran más duro la pelota que yo yo siempre decía como le dije a Chilote que yo lo que quería es una oportunidad que yo me caigaba de ahí para allá con papá Dios pues desde ese momento yo sentí esa fuerza dentro de mí a pesar de ser flaquito no coger libras pero tenía Dios pues dentro de mí esa hambre de llegar y eso me hizo llegar pronto a la grande liga y poner muchos años victoriosos en la grande liga 17 años una pregunta una pregunta que creo que nadie se la ha hecho ¿de dónde le nace a Julián Tavares comenzar a pichar? si Julián Tavares cuando comenzó a jugar pelota era Sir Stop bueno algo que pasó compadre cuando yo estaba muchacho ay yo era 6 guapo yo me pusieron a pichar un día hice 1, 2 y 3 le caí encima a los bateadores pues el bro de Chichilo que todavía está con vida Chichí Vázquez también Jolo Pérez que fue el que me ayudó a que me firme con Helio Peña me decían métete a piche que tú no tira duro pero tira detrás le ha mucho escalo le gusta la mecánica y se imaginan un Oroge Sizer en el mañana siempre yo dice mira ese pues es un Oroge Sizer flaquitico se parece a él como tira el guapo hay que le dicen el Bulldog Oroge Sizer que está retirado hace rato sí pues yo jugaba en contra de José Lima que en paz descanse que le agradezco mucho ahorita estaba mirando un video de él muy bello me decía mi gago como hablaba esa tremenda persona tremendo ser humano ah sí José Lima si está en un lugar aparte decía papá ponte a pichar que tú no corres rápido tú no tienes fuerza ponte a pichar porque tú tira detrás y a lo que le gusta le decía a Lima no me hable de pichar yo puedo tirar un inning porque yo quiero a Shoretto porque el ídolo mío es Tony Fernández y Cal Bricken Jr y me decía ponte a pichar que como pichas tú llegas más fácil y yo no la hacía a casa a José Lima y cada vez que me pichaba me ponchaba siempre me ponchaba no tenía el cambio que él tenía pero Lima tenía una buena recta en los 94 95 en grandes ligas cuando lo firmaron tiró como 87 86 que eso era una velocidad bien dura en aquello tiempo hoy en día 98 97 no es velocidad estos niños con 22 años y 21 tiran 100 millas como comerse un pan con mantequilla tan fácil que lo hacen compa hágame una breve historia porque usted ha tenido miles de entrevistas una breve historia de su paso por las ligas menores bueno en la liga menores cuando yo vine de la república fue una no diríamos una suerte yo diría el mismo Dios me la mandó porque yo me la gané la visa y me mandaron a San Pee Florida donde conocí a Brian Jordan conocí a mi papá José Mesa que le agradezco mientras la vida tenga Sandy Alomar y allí cuando yo llegué yo pensé que yo me iba a ir muy bien yo decía que ir para los Estados Unidos para ganar más dinero también y me decían la grande liga en los Estados Unidos hay que poner el número ahora pues yo ganaba 80 dólares en la liga de verano cuando me mandaron los Estados Unidos 6 dólares al mes sí y estaba un poquito incómodo porque yo no podía mandarle nada a mi madre yo en la liga de verano podía mamá por lo menos comprarle un saco de arroz pero 6 dólares al mes en la rookie era difícil la gente cree que es fácil no hoy en día le pagan buenos dinero a esos muchachos la vida de antes yo tenía que caminar como una hora 45 minutos donde me dejaba la guagua para el play y después del play a coger la guagua otra vez llueve a trono de 20 y el coach decía aquí es que se suspende la práctica y los juegos hoy en día te mandan un email un mensaje es una comodidad que tienen pero me fue muy bien gracias a Dios en la rookie tuve un poquito de depresión porque me pusieron a compartir con un negro y un blanco nada en contra de los negros son muy buena gente lo que he compartido de Rumi en Ligas Menores y me ayudaron bastante porque el idioma estaba tan difícil compadre ellos hablaban y yo no sabía ni qué decir entonces yo aprendí la palabra centen y de qué palabra decían lo mismo y yo hacía la fila con ellos cuando me preguntaban a mí que yo quería decir a centen y un día me hicieron una maldad esos tipos llenaron una carne roja en el medio andaba de sangre herida y y ordenaron el coslo el repollo también y una paz pasada como en otro país eso no existe para nosotros nosotros la hacen con chambla vamos a gastar con mantequilla y agua y nada nosotros lo que comemos mangú y me hicieron la maldad esos muchachos me apellaban Damian Miller eh Love Whittaker Junior el hijo Love Whittaker y Damian Jackson quien estuvo con Boston Cleveland subimos juntos con Cleveland Damian Jackson y yo pero me hicieron la maldad ellos me dijeron tú no querías con la palabrita decente te lo dije aprende inglés o sea ellos estaban comiendo eso y como usted quería decente pues eso fue lo que le dieron correcto pero fue enchecha no fue y de ahí para acá y me dijeron ¿por qué no aprende el idioma? ¿por qué no? y después me subieron hay rato para la grande liga y jugué la rookie en el segundo año jugué claseado la grande liga y dije bueno ahora que tengo que aprender la liga usted va usted va muy rápido espérese que yo le voy a hacer preguntas yo quiero que usted la diga por aquí cosas que yo sé que otra gente no la saben yo le voy a decir una anécdota de lo que usted está hablando por no saber el inglés hay muchas cosas que le pasan a los peloteros pero yo no voy a decir nombres porque me matan una vez en Búfalo unos amigos suyos y míos que están en grandes ligas que jugaron en grandes ligas que son estrellas por no saber el inglés ellos fueron al supermercado a comprar tuna pero usted sabe que también venden una tuna que es para los gatos claro esos muchachos se compraron su tuna se la comieron y comían esa tuna cada rato hasta que aprendieron y la tuna era de gato Dios me perdone no voy a decir nombre no es que le sirve el sombrero que se lo ponga correcto pero que usted va muy rápido ya usted va para grandes ligas no no yo le digo porque a mí como usted me dice a mí de una historia de allá abajo es combinado porque fue tan rápido que subí ahí voy yo no pasé trabajo en la liga menor la gente la gente no sabe que Julián Tabar era un tremendo prospecto de la tribu de los Cleveland Indians si si todavía tengo el récord compas de un rugby yo lo sé yo lo sé y he visitado ese play con usted bastante veces ese récord nadie 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 lo ha tocado la gente no sabe en el clubhouse si señor ahora Julián Tabar llega extraordinariamente en la liga menores llega a Cleveland ¿verdad? ¿qué pasó en Cleveland cuando usted subió? cuéntenos una anécdota que le sucedió a usted en un avión si usted quiere contarla bueno cuando a mí me hicieron en grandes ligas yo estaba en Acron en la AA y me mandaron conduciendo con un americano y me llevaron al clubhouse de grandes ligas bueno cuando me llevaron que entré el equipo estaba allá en el noveno inning porque el equipo iba a volar para el último eso fue en el 93 pues yo vi tanta comida allí veo mi uniforme un 50 y Dios mío yo en grandes ligas y veo Kenny Lofton Albert Belva Erga Mesa Sandy Alomay wow Feli Fermín y dije pero aquí es que yo pertenezco yo no voy para la liga menores jamás vuelvo y cuando nos íbamos en el avión dicen empaquen pónganse la ropa que no vamos me hicieron una maldad Feli Fermín y Baegui Mesa me buscaron un traje que el traje me arropaba las manos con todo y era como de 5 o 6 piezas yo no sabía usar la corbata correcto y cambiándome de ropa vi gelatina y me la puse en el pelo me asusí todas las manos y así agarré y me puse a ponerme el traje por dentro me asusí todo y la corbata como nadie me ayudaba se fueron todos pues le hice dos nudos y hasta me estaba jolcando compa cuando estoy en la guagua dice hey manager cuando yo entro ayúden a ese muchacho que va a reventar como una vejiga ayúdenlo y me la desamarró mesa de aquí respiré gracias a Dios yo hay mesa gracias a Dios porque mira me iba a reventar aguantando la respiración y yo no se usa esas cosas y dice no fue una broma que te hicimos y nada llegamos bien al último y la del avión vino ahora yendo para Texas me dijo Feli Fermín el gato quien fue mi mano en la República Dominicana allá y Carlos Baerga y Sandy me dice mira esta patillita porque el avión va a temblar mucho y yo dije como ya no está bien me tomé la patilla a los 20 minutos me dio un knockout con Mike Tyson fue el avión aterrizó me quitan la ropa y me dejaron en boxes y comedia y tenía un taxi yo sé que usted sabe que con nosotros los peloteros cuando aterrizamos las guapas están en la pista correcto cuando yo despité a mi compadrito la zapata me dice ven que hay un taxi un taxi cuando se usaban los yellow cow que hoy en día no se usan pero no me vuele por favor por favor no vuele la historia que esa historia no me la dijo usted me la dijo otra persona y yo quiero saber los zapatos que número eran los zapatitos que le pusieron y que número usted calza bueno yo soy 11 y me pusieron uno 9 y tuve que ponerlo como chancleta tengo los tangos ruñados y luego así vea y de que los peloteros hacía mucha maldad antes de que los vistieron me vistieron de javaiana me vistieron esos charlatanes por algo que no se si todavía se usa hoy en día que a los rookies lo visten a ver las reacciones de ellos pero lo hacen y si tu tienes una reacción muy fea no te llevan de compra pero si tu caes bien y sabes guiarte por el chiste te llevan a comprar ropa te pagan la comida te guían te ayudan si pues a mi eso me ayudó mucho con los veteranos me compran bastantes cosas a pesar de que manager amire después que pasó la temporada me dejó 70 jeans me dejó en mucha timberland me dejó un carro mercedes en el garaje y esta man y metió a los dos días y lo llama y dice no yo estoy en Nueva York y yo Manuel pero tu me dejaste aquí este carro y dice no no coge eso yo no voy para Cleveland hasta el año que viene y yo asustado con todo esto me llevé a Dominicana 12 maletas entre ropa que me dejó Manny y y Timberland me llevé a Dominicana una ropa que cabían hay 4 de avión y te cabían compadre ok pregunta cuando ustedes iban de una ciudad hacia otra en el avión quien era el artista que cantaba le recolectaban dinero y ese tipo de cosas ese era yo porque Manny no lo necesitaba Manny le dieron 380 mil dólares por la firma y Albert Bailey Kenny Lawton decían rookie rookie vamos ahora come on inglés inglés no español no español entonces yo tenía que buscar una canción y yo bueno guarda que yo voy a cantar aquí entonces me decía Pinoz y Sandy Alomar y me decían mira Marisca tienes que cantar para que te den dinero y espérate porque cuando yo estaba en la rookie hay una morena que se llama Winnie Houston y hay una canción que todos los que la cantábamos sí dice pues dale 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 y empecé yo ahí and I am we always love you oh my god compre empezaron una cosa echarme dinero toda esa gente cuatro mil dólares reunir y Manny no cantó nunca y Manny no le daba a Nanny le compraba un traje nunca a Manny porque Manny era como un poquito seco pero Manny fue un dra de bastante plata porque 380 en aquellos tiempos era bastante plata pues le caí muy bien yo era el artista recibía la la cerveza a ellos rookie busquenme un café rookie busquen dominó rookie busquen lo dado usted era como una serie de 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 mozos para ellos sí sí pero yo era para ellos el títere que ellos sentían orgullosos de detenerme correcto porque ya me pusieron el rookie freco me pusieron el rookie freco pero compa ¿cuánto dinero usted recaudó en el avión? pues el primer día fueron cuatro mil y algo que me busqué pero a mí me dijeron que dentro de esa gorra había alguien metiendo las manos mire el que me recolectó fue Carlos Baerga para decirle Baerga fue que me trajo pero Baerga me compraba tanta ropa y Sandy Alomar había otros decían Cándido Maidonado sí recuerdo sí pero no eran ninguno de ellos ellos echaban en la gorra había un amigo de usted y un amigo mío que quería sacar algo de la gorra bueno tendría que ser Manny Ramírez porque Manny para pagar una comida hay que ponerle una reposa en la mesa Manny Ramírez te amamos Manny fue un compañero muy muy bueno para mí Manny me ayudó bastante porque Manny tenía carro y podía hablar el idioma cuando quería cuando quería Manny me guió bastante a mí compadre usted sabía que usted sabía que Manny Ramírez expresó su sentimiento hacia usted hace varios días y a mí se me salieron dos lágrimas cuando lo escuché hablar la entrevista con Jansen Pujo sí la entrevista muchos saludos a Jansen Pujo ahí Jansen te conseguí tu entrevista ya sí y a Jansen que yo quise hablar con él y todavía estoy esperando la llamada de él pero nada lo queremos igual Jansen está ocupado sabe que Jansen es liceísta como nosotros bueno tranquilo no se me desespere pues usted recuerda por cuánto equipo pasó Julián Tavares en la Grandes Ligas 11 11 lo recuerda en orden o no sí lo recuerda en orden puede describirlo Cleveland San Francisco Colorado Chicago Cubs Florida Marlin Piratas San Luis Boston Milwaukee Atlanta Washington correcto usted sabía que usted es uno de los piches que se retiran de las Grandes Ligas con récord ganador no había chequeado todavía no no sabe cuánto usted no sabe cuánto usted no sabe cuánto usted ganó en Grandes Ligas yo sé que gané más que que perdí usted ganó en Grandes Ligas en su carrera usted ganó 88 juegos y perdió 82 usted también tiene algo que muchos piches juegan toda su carrera y no lo consiguen tiene mucho récord de entrada lanzada no sé si recuerda usted tiró dos juegos completos en Grandes Ligas también si si se recordaba de eso casi unos giros con los Cubs contra los Piratas se recuerda perfecto a mí me encantaba me encantaba verlo en San Luis porque el manager de San Luis creía en usted y siempre le daba la bola a usted abrazo de goma eso sí Tony La Russa era una persona muy buena con todos nosotros no importa el color del pelotero le gustaba el pelotero guapo y que llegara ready al play pues yo siempre llegaba temprano me decía flaco cómo estás yo le decía duro ready ready power pero tiene muchos días lanzando y yo no estoy ready power si me necesita y me dio bastante apariciones sí en los ok me dio bastante trabajo que usted recuerde qué equipo fue que mejor lo trató a usted cuando en su carrera en la Grande Liga yo diría que la gente de Boston yo diría a mí San Luis me trató muy bien y los Cubs pero si tengo aquella gente en los tri diría que Boston Boston y más que tuvo tanta tanta gloria en Boston serie mundial todo eso un anillo que yo un día cuando esta pandemia se acabe me lo voy a poner me voy a tirar 80 fotos ahí está usted sabe que esta casa es suya un abrazo usted no tiene usted no tiene que un día usted llega si yo tenía que llamarlo a usted para que me deje entrar a la casa no se acuerda a la vez que tenía un momento de nieve yo me reía siempre que usted me llamaba compa necesito entrar a mi casa por favor déjeme entrar yo decía pero dios mío porque usted no llamó antes de llegar yo tengo mis llaves no quería molestar yo tengo mis llaves yo llegué aquí como a las 2 de la mañana lleno de nieve y ahora como me hago dice usted cualquiera lo hace de más edad Stephanie no lo deja entrar ese compadre es el diacho no hay que pasar trabajo con ese compadre y viene usted así lleno de nieve a abrirme la casa correcto compa su mejor manager en la grande liga ¿cuál fue? Dusty Becker ¿me puede describir esos momentos especiales con ese ídolo de baseball? Dusty Becker fue un manager que desde que a mí me cambiaron me llamó y se introdujo conmigo en el teléfono y me dijo a mí lo que quería de mí que el cambio que hicieron era pues yo era bien guapo y siempre cogía la bola que le iban a necesitar una tercera base para mover alguien tome a primera y yo necesitaba un preparador para Rob Beck que en paz descanse y me dijo por el teléfono lo que quiera de mí pues así fue y antes de venir a los pinchones hubo un accidente en Dominicana con mi familia de un un guy explosion nadie sabe eso digamos usted pero explíquelo explíquelo para que la gente lo sepa por favor siga fue un 2 de diciembre que yo me fui para Dominicana en el 96 y cuando llegué a Puerto Plata mi hermano me recogió Juan Bo y llevaba con mi maleta en aquello tiempo la maleta era ilimitada pues yo llevé una gorra firmada de cada equipo para empezar mi colección usted sabe correcto cuando llegamos a la casa que yo lo compré a mi vieja que el primer dinerito que me dieron ese resumen de la casa de mi vieja en los reyes en Santiago pues se terminó el gas como todos nosotros sabemos el dominicano sabemos que allá se cocina con un tanque de gas en la casa que no es como aquí en los Estados Unidos y sucedió que el tanque se terminó el gas y mamá estaba colando un café y me dice mi hijo espéralo a ese tiempo yo vivía en un apartamento con Juan Bo y Mayra su su ex esposa de él vivíamos juntos allá porque yo siempre vivía con Juan Bo y él me dijo vete que yo te llevo las maletas pues yo si me voy a descansar un rato entonces yo me fui para mi casa para el apartamento y cuando trajeron el gas dejaron los pilotos abiertos de la estufa cuando lo conectaron pues el gas se reguentó la casa y toda mi familia fue afeitada con una quemadura muy fuerte pues yo le expliqué a Doty Baker lo que pasó y me ayudó a traer mi familia a San Francisco Doty Baker me dio la mano con mi sobrino Juan Gravie con mi hermano Juan Bo le pagaron vuelo y todo y fue algo muy bonito y inolvidable Doty Baker me trató muy bien a todos nosotros me dijo siempre mira como manager a mí me gusta atender la familia de pelotero así el pelotero se enfoca más cuando su familia está atendido lo están atendiendo bien pues esto es lo que yo hago para mí la familia es primero aún yo no estaba casado dejaba que mi papá y mamá volaban en el family trip que se hace al año y y mi ex que yo tenía podía volar y también él decía que tenía que volar y también ella y los padres cuestión de que esto es una familia y que estemos todos contentos pero como usted sabe siempre en la raza de nosotros aparece uno o dos que se tragan el plátano sin agua tienen que decir algo pues Doty lo paró en seco a esos dominicanos pues no voy a mencionar el nombre no no hombre no no hombre por favor no queremos problemas queremos divertirlo un rato y que las personas que lo vean se diviertan el problema que tiene solución no es problema eso siempre lo hemos hablado y que reciba el sombrero que se lo ponga pues correcto empezaron con un complejo y Doty ve que lo paró en seco y le dijo bien claro como lo hago por él lo hago por ti y tu familia también correcto él no es casado y no va a dejar su mamá y su papá solo en San Francisco y es una semana que vamos a durar de familia eso Doty ve que me la buscaron habitación mi mamá y mi papá y transportación me la atendieron muy bien pues Doty ve que ese Romano eso eso es algo que es bueno que usted lo diga para que la gente sepa realmente el por qué usted es como es y el por qué usted siempre dice que hay que ser agradecido hay que ser agradecido en la vida un día más de vida en nuestra familia nosotros mismos yo le doy gracias a Dios cuando me levanté en la mañana un día más de vida para poder hacer ejercicio ayudar a Johan en el play y poder escribirle a mi gente buenos días cómo está la familia con el que más lo hago con usted porque se me hace difícil quítamelo a usted ya después de tantos años en la cabeza a la comadre Stephanie que tú le tengo que mandarle el corazoncito ese corazoncito no falta y lo recibimos con mucho amor todo el tiempo vamos a estar aquí para usted eso yo sé que sí entonces yo hago un abrazo Johan gracias papá por todo sigue trabajando yo sé que tú estás ahí está haciendo cena ahí ahora mismo llegó ahora te queremos mucho dicha mañana sí el opening day por ahí por Strombio me deja saber por favor me puede enviar los videos cualquier cosita me deja saber compa hágame el favor hágame el favor envíemele un saludo a unos primos allá que están en línea a Eury Rosario en San Cristóbal y a Juan Luis Rosario en San Cristóbal por favor a Eury Rosario y a Juan Luis también muchos saludos de Condorito de Muñeco Julián Tavares y que no y que no se me quede un saludo muy especial para Edu Alventura de MLB Deportes 1 mi hermano Edu Alventura que ya lo entrevistó a usted sí ese es el bro de New York ese es mi amigo hola conmigo buena persona me invitó a comer un hermano un hermano me dijo que iba tan pronto termina su entrevista va a salir corriendo a ver nuestra entrevista a Edwin que sepa que como yo lo he enseñado a usted a bailar bachata yo lo voy a enseñar a él y yo le diga compa yo no quiero hablar de esto porque esto va para YouTube y si ponemos una bachata me pueden quitar mi canalito de YouTube pero usted está desafiado por Pedro Rosario un desafío y lo vamos a hacer en vivo a ver si es verdad que usted baila más bachata que yo cuando se termine la pandemia está bien vamos a hacerlo usted y yo David Ortiz y Manny con la comadre Stephanie con su esposo uno a uno David Ortiz David Ortiz baila bachata es tremendo bachatero ay compadre David Ortiz lo que baila es reggaetón y Manny pero vamos a hacerlo así un concursito de bachata David y Manny yo y usted con la comadre Stephanie vea cuál gana David Ortiz yo estoy seguro que entre él y yo va a haber va a un pleito cerrado y Manny lo vamos a respetar porque Manny ya está a un nivel mejor que el de nosotros Manny Ramírez está con Dios Manny si está mejor que nosotros que la salida le abran la puerta Manny para que vaya a jugar Dominicana Manny Ramírez Manny Ramírez sería un A plus para la pelota Dominicana si quiera Dios que pueda abrir la puerta y que juegue pero correcto porque exacto pregunta en el béisbol quién es su mejor amigo Manny Ramírez ok define a Manny Ramírez la gente quiere saber quién es Manny Ramírez para usted qué usted siente por Manny Ramírez Manny Ramírez es un hermano que mamá no parió quien fue a Dominicana en el 93 a jugar la pelota de invierno y dormía en mi casa conmigo en una camita de gente pobre de verdad comía locro de arenca conmigo ese Manny Ramírez es increíble de creer pero es la pura verdad Manny y yo hemos compartido un locro de arenca un arroz con pollo en mi casa y nunca Manny miró de donde yo vengo y donde yo vivía allá en Hoyoscuro allá en Hoyoscuro todo el mundo conoce a Manny porque decían wow miran de ese hombre se queda con Tavares una casita tan pobre que yo tenía porque la casa le estaban metiendo mano a la casita de mamá de los reyes el señor Tito Hernández que en paz de cáncer que era dirigente de la saga en aquel tiempo y dueño y Manny se quedó conmigo yo como decirle a usted describí la Manny increíble hoy en día como Manny fue ese muchacho joven siempre que compartió con toda la gente allá en Hoyoscuro en el barrio en Buenos Aires en el play Julián Tabar en los alados Manny es mi hermano Manny es un ser humano y un pelotero a quien yo llevo siempre dentro de mi corazón como Manny trabaja de fuerte un Manny Ramírez un Derry Giro un Albert Pujo yo nunca lo he visto chiquito 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 como él le dice el chiquito pero es como yo le digo son cosas que yo las sé pero yo quería que en esta entrevista todas las personas que la van a ver pues también la sepan Manny Ramírez increíblemente para mí yo prefería en sus tiempos obviamente Albert Pujol es una estrella Mike Trout todo eso pero yo personalmente mi ídolo Manny Ramírez yo prefería ver a Manny Ramírez bateando comparativamente con cualquier otro pelotero bateador derecho de todos los tiempos para mí Manny Ramírez eso se ve a mí una vez yo escuché de una spin train Manny estaba en un batting cage y estaba Hell Reynolds estaban todas las personas ahí personajes de spin train de de Mobile Baseball y escuché un comentario diciendo que el bateador es más fino más peligroso que ellos han visto en situación se llama Manny Ramírez si no fallaba una vez me preguntaron Tavare si tú tuvieras la base llena con dos y la de gana en tercera entre Manny Ramírez y Iber Pujos que son los bateadores más peligrosos ¿a cuál usted enfrentaría a Manny? yo decía bueno yo diría que me enfrentaría a Manny Ramírez por la confianza que tengo pero no se lo garantizo a nadie que es a Manny Ramírez Manny Ramírez es un hombre muy selectivo en el plato y a nadie le recomendaría que se enfrentara a Manny con la base y en una situación de nuevo correcto no fallaba compa disculpe esta pregunta si quiere la contesta si quiere no ¿por qué usted le tiró a la Manny Ramírez? en verdad compa yo estaba furioso yo ahora que estoy arreglando este temperamento medio un poquito yo vivo la pelota cuando nosotros hicimos el meeting antes de juego porque nosotros no lo enfrentamos a los Yankees los Yankees tenían 3 ganados y 0 perdidos contra Boston era 4 de 7 que supuestamente dicen esa fue la serie mundial verdadera Yankee Boston en 2004 pues yo tenía todo el charge mío haciendo lo voy a pichar a Gire lo voy a pichar a fulano lo voy a pichar al otro los derechos en un momento se cambió todo 3 a 1 3 a 2 3 a 3 y viene y gana voto entonces Tony la rusa dice óigame piché empayándole en mente a eso que ya no hay tiempo para los reportes entonces yo dije bueno me toca Orlando Cabrera ¿quién más puede tocar? Manny Ramírez que chiquito me toca un poquito Manny Ramírez y es los derechos que tienen esa gente de voto que Jason Verde está batiendo a dos manos y yo no hay otra entonces el primero va a ser el compadre de Ortiz que batea a los surdos porque tiene que jugar y que es un tralega nacional correcto pues los bateadores míos eran Orlando Cabrera y Manny pero Tony la rusa me tenía tanta confianza cuando yo vi los reportes Manny Ramírez le tenía a Jessupan como 8 morrones que no lo pela yo tenía un sistema que voy a jugar en contra de Boston y sé que ahí está mi compadre Ortiz Manny que son mis hermanos y mi compadre David yo ni voy a saludar antes de juego no acostumbro a eso yo después de juego estamos bien pero antes de juego no me gusta estar de novio con nadie por si hay que dar un pelotazo a alguien y sucedió ya que nosotros no vimos feo para el video porque ahora viene un Pedro Martín y Jerry Law a pichar correcto pues ya el juego 4 para nosotros joder en verdad me llevé de la emoción dije a Manny que luego donde voy te va a ver el equipo de pie y le tiré a Manny a dar y si lo buscas ahí en YouTube en los juegos de 2004 Ander Manny se sale del plato y habla algo él mismo pero ya Manny le había dicho a ellos oigan ese tipo es medio loco mi chiquito no relaja tengan cuenta porque picha pegada un tipo que le da donde voy a cualquiera se le da donde voy pues ya nosotros estábamos 4 a 0 y tenían aquí folks el cerrador en Boston no teníamos para donde coger yo dije bueno si le da donde voy a Manny por lo menos ya con dos A está bien el equipo de pie pues Manny estaba como tan preparado lejos del plato él mismo preparado y se ponchó él mismo después se quito el casco protector caminó como él dice ya salí de mi compadre este loco tenía miedo cualquiera a lo mejor miedo a lo mejor yo diría que me vio desde allá lo mira a mi hermano contra mí algo que nunca sucedió increíble son anécdotas son anécdotas la gente no entiende las emociones por las cuales ustedes atraviesan para mí era difícil para mí era difícil una vez que usted usted enfrentó a mi compadre Andy Marte Julián Tabárez pichando Andy Marte bateando los dos son compadres mío yo dije dios mío que hago que el compadre saque un aolo ponche y que el compadre le dé un hit porque no puede hacer más nada cerrar los ojos y que la marea paita es difícil pero siguiendo la línea de Manny Ramírez ok siguiendo la misma de Manny vuelvo y le repito si se puede contestar la contesta pero ya usted estaba en Boston y hubo un doble juego en Detroit Manny Ramírez invitó a cenar como él siempre lo hacía que había chivo y ese tipo de cosas David ¿qué pasó ahí? cuéntenle a la gente eso fue el compadre David le dijo a usted Pedro no se arregla la pregunta usted sabe que Manny tengamos un doble juego ahí en Boston empezó a las 12 y 10 estamos cansados de la comida ya ya de la misma y le damos a Pukin que queremos algo diferente dice Manny chiquito tranquilo yo lo tengo Manny llamó a la gente de Link allá en Massachusetts un chivo guisado more guandules yuca con ceviche dijo wow pero llamó es verdad que llamó pero llamó alante de nosotros el hombre tengamos a Willimo Peña que tiene como 6, 5, 270 libres músculos que come por 10 gente Willimo Peña y dice Willimo bueno yo voy a jugar en el segundo juego de seguro yo voy a matar ese chivo Manny salió en el primer juego y le han dicho a Manny que descanse que no va para el segundo pues cuando vino la comida yo tengo que quedarme obligado yo piché el primer juego para que usted vea y gané 7 a 2 ese juego me acuerdo y Don Manny se va yo que se me derrope y yo chiquito que pasó y dice no como no Guatani para el segundo me dijeron me podía ir cuando Manny salió vino el camión de Link con la comida chivo more guandules un ceviche arriba de la yuca yo wow viene el pollo y dice Manny aquí está la comida y dice ponmela toda ahí en la en la guagua Manny tenéis tantos vehículos todo lo que hizo Manny que se fue en la guagua con la comida se la llevó toda otro día lunes el día libre vamos a jugar martes ay dios santo compa pues Manny nos recibió la comida en la guagua y parqueó la guagua entre sol y sereno con ese chivo ahí adentro y toda esa comida cuando se ha terminado el juego estamos nosotros con esa jajina como de Lion King con los colmillos buscando la comida y vamos nosotros a ir con los apuki pero ven acá antes de ser chivo una comida y dice que chivo yo como es que es chivo y se volvimos pañal no relajes una comida que Manny ordeno para nosotros y dice Polly oh man y dice put it in my car y que tú hiciste y dice Polly I put it in his car y dice cuando vea Manny le voy a dar con este bate ¿cómo vas a hacer esta vez compadre David? ese fatalazo siempre hace una fue la primera vez mira lo hizo antes de nosotros y eso era una checha pues Manny viene y llega el martes I play como el que no quiere la cosa porque Manny Manny borra compa Manny borra más rápido que un profesor en la pizarra Manny llega como el que no quiere la cosa y le estamos hablando de chivo y la comida viste encojonado y Willimon y dice brujaca ¿de qué hago me están hablando? ay Dios mío chiquito ¿qué vaina? como dice Luis Polonia ay la creta compadre ay la comida se quedó en la guagua ha mandado Manny a buscar esa guagua y esa guagua tiene un mal olor wow hasta los asientos y le dice a Mikey Mikey mira para que la vea en la guagua y Mikey hace así Dios pero qué bajo dentro de la guagua ahí está gusano dice compadre David Willimon déjela que se le pudra que los gusanos se pongan como Willimon Peña de fuerte ese chaval oye me compadre la guagua dejó como tres semanas que no iba al estadio yo creo que se caiga en el asiento con un bajo esa comida ese chivo yo creo que ahí el chivo echó chivito ahí adentro con todo increíble Manny la historia de Manny es increíble no pero él no lo hacía checha es que Manny borraba un rápido yo con profesor y Manny no era más de ahí saludos a mi gente saludos a mi papi y David Ortiz qué dijo ese día no no el compadre estaba que le iba a dar otro un pan ese fatalazo lo que hay los dos pescos mira lo que hace yo bueno compadre qué vamos a comer nosotros aquí era pan pinabar sandwich David Ortiz y Willimon Peña con hambre usted se imagina ay 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 porque mire Willimon come por 10 personas Willimon Peña pero qué grupo de latinos más bonito teníamos un grupo latino increíble de descifrar los compras Milo Alex González teníamos Julio Lugo Willimon Peña Manny Javier López hijo de Borico que habla español Coco Chris que se cree que es dominicano y Coco siempre estaba con todos nosotros y este chiquito Justin Pedroia que decía yo San Pedro de Macquarie teníamos un grupo bien bonito en Boston ahí yo creo que esa fue una de las cosas que Manu hizo ganar las series mundiales llevamos una familia muy bonita teníamos qué recuerdo tiene usted de Pedro Martínez Pedro Martínez y yo Smudy nunca jugamos pelota juntos pero yo fui a los doyes en el 90 a buscar el firma que fue cuando vi a Pedro por primera vez a su hermano Ramón que no lo querían a Pedro si unos hermanos muy muy allegados y yo dos se llevan increíble y yo dos y los miré allá a los hermanos Martínez porque ya eran bien mentados por la clase de brazos que tenían y su personalidad de ellos una estrella Ramón Martínez es un alma de Dios y Pedro no dice apártate Pedro siempre está ayudando los niños y se lleva bien con todo el mundo pues lo conocí allá y después jugando en contra en los Estados Unidos antes de juego y después de juego nada más que cosa bonita de Pedro mucho respeto para Smoothie lo voy a en la Spinchueña en Formalle siempre voy y nos miramos y hablamos de la familia y respeto para Pedro siempre Ramón Martínez muchos saludos había otro que se creía dominicano Jonathan Papelbon ah Jonathan Papelbon si el cerrado Jonathan Papelbon donde siempre Juli Juli miren miren donde lo anda por aquí Jonathan vea para Trent y para Kate si Jonathan increíble persona que era siempre me decía Julian como se dice y oye por aprende español aprende español y tú no me relajas mucho a mi me decía dime dime como se dice siempre venía a estar preguntando era era una familia bella en verdad que sé yo siempre iba a los cumpleaños de los americanos siempre me aparecía y me decía yo creo que tú eres americano en otra vida yo creo que tú eres el único latino que llega todos los cumpleaños es que te gusta comer bizcocho gratis bueno algo era pero usted se llevaba bien porque es que yo lo voy a decir mucha gente no sabe yo también he visitado muchos estadios de las grandes ligas conozco muchos peloteros y cuando yo he estado en un club un dogado junto con muchos peloteros hay muchos de ellos que dicen Julián Tabar es mi papá o sea la gente no saben no saben eso Juan Carlos Oviedo y Juan Cruz Carlos Zambrano siempre dicen no Tabar es mi papá Tabar me ayudó mucho a mí Wilson Delgado quien tuvo con Salim y un short también a mí hoy en día me dicen el padrecito allá viene el padrecito el pelotero campesino porque yo no me hago raya ni trenza ni tatuaje él siempre no hace un tatuaje ni gratis ni raya en la cabeza y siempre está dando consejos pero lo que pasa es que yo hago muchas actividades con la grande liga en el año y le transmito a la juventud para que cuando le entreguen su dinero no confíen en el otro como a mí me ha pasado mucho fracaso por confiar en el otro y lo que han hecho es como dice la palabra ya daime tú y siempre le estoy dando consejo a esa juventud con su dinero no confíen en nadie la pelota no es para siempre aprovechen la hora yo vi que Alfonso Soriano no hace mucho dio unas declaraciones donde él está envuelto él Jorge Posada y varios peloteros donde creo que a Posada le llevaron cuatro millones de dólares unos supuestos inversionistas hay mucho dinero envuelto y no se sabe qué pasó con eso realmente si te supieras compa que hay muchas cosas que nosotros no las digamos pero hemos principalmente peloteros latinos por más universidad que tengamos en Dominicana vivamos el béisbol y no miramos el dinero nosotros vengamos a disfrutar la pelota y como nunca hemos visto dinero pues para nosotros el dinero es como comer un mango sabemos que ganamos dinero cada 15 días hay un contrato de millones pero lo que nosotros lloramos cuando no va más en el juego de pelota que cambiaríamos hasta el último centavo para hacer nuestro trabajo en la pelota entonces confiamos mucho en el otro a mí me ha sucedido más de cuatro cinco fracasos yo el último fracaso que tuve que ahí está en YouTube un escuñado quien lo recogí de la nada de un barrio en el Sánchez para allá y confié en el escuñado y mira hoy en día la riqueza que tiene hoy en día está en YouTube ahí el escuñado mío vive una vida hoy en día que pan de quiera que ve el empresario millonario confié en él le dije bien claro me han hecho mucho daño no quiero invertir con nadie y me convenció y mira hoy en día con el dinero del pelotero como vive pero yo he seguido viviendo mi vida me he movido y no he dejado que nadie más me plante negocio porque a nosotros los peloteros principalmente los dominicanos voy a hablar después de mi país nos traen todas clases de negocio mira este negocio es bueno este negocio deja cuando tu dejes la pelota que tu haces más dinero que la pelota porque tienes que que te retire pero ellos nada más ponen las palabras pero no ponen un centavo correcto y nosotros vengamos para acá un spin trainer por nueve meses con la temporada de jugar de pelota y lo dejamos a ellos que administren el negocio y nosotros dicen que tengamos un negocio pero en verdad no tengamos nada porque ellos se dan el lujo a lo que nosotros estamos dando pelota aquí y hacer firma y hacer mucho trupido hacer muchas cosas feas y uno no está y en Dominicana para el seguimiento pues ahí aquí vienen los fracasos el escuñao mí eso fue lo que me hizo y hoy en día vivo una vida mire que todavía estamos en la corte hay que ir para Dominicana pronto ya hablando de eso Julián yo le voy a hacer una pregunta y no le voy a pedir disculpas le voy a pedir perdón porque yo no me quiero meter en eso estamos en vivo y la gente quiere saber muchas cosas pero yo preguntándole a usted yo su compadre que lo amo lo quiero de corazón si se le presentara la oportunidad de llegar a un acuerdo y terminar con esas cosas porque hay niños envueltos no hay problema pero está bien yo quiero que usted me conteste pero déjeme formularle entregarlo a género y se terminan los problemas hay niños envueltos entiende de parte y parte entonces yo me atrevería a servir de mediador para esas cosas de que eso termine para mí sería como un sueño un sueño hecho realidad es verlo a usted tranquilo y ver la otra parte no voy a mencionar el nombre pero son personas también que son familia nuestra porque están unos niños envueltos que son nuestros ahijados lo cual nosotros amamos con todo nuestro corazón pero compadre mi mi papá que es para el cáncer era vuestro y me dice a mí mi hijo problema que tiene solución no es problema yo porque papá dice pues si tú tienes la solución el problema mi hijo ok pregunta recuerde si hay mucha gente viéndola y quizás ellos vean esta entrevista y de antemano quiero decir a ellos al que la vea que yo no tengo nada que ver con eso no estoy en contra de nadie estoy en contra de la verdad y de que todo se solucione pregunta usted estaría dispuesto a llegar a un acuerdo y que todo esto se termine si ellos así lo quisieran mientras claro porque como dije problema que tiene solución no es problema decía Pablo Emilio Cobay Gavila problema que tiene solución no es problema entonces mi papá me dijo esa palabra guaya de Trujillo y a mí me dijo mire si usted tiene algo que no es suyo que usted lo cogió y está en toda la prueba y los testigos y usted lo sabe y la familia entera lo sabe y tú es el que los rodea y a usted le están diciendo problema tiene solución no es problema usted devuelva lo que usted cogió y ya no es problema mi hijo bueno usted duerme con la conciencia más tranquila está más tranquilo porque no es problema porque lo que usted cogió ya usted le sacó cuatro veces más que lo que usted cogió entonces es problema porque usted no quiere resolverlo mi hijo devuelva lo que usted cogió y se termina el problema eso sería algo muy bonito claro yo soy ese tipo de persona y le llevo esa palabra a todo el mundo problema que tiene solución no es problema bueno usted está pretendiendo ropa bonita en la calle está dando el lujo personas como yo y nosotros somos una familia donde aquí no hay bruto aquí hay ignorante las personas se hacen lo bruto como que no saben nada pero el que hace lo malo sabe que este mundo es muy chiquito para correrle a la verdad entonces algo que nunca cambia la verdad la mentira varía todo el tiempo pero la verdad no varía porque estamos vivos todos por la verdad correcto Jesús entregó a nosotros por la verdad algo que nunca varía la verdad pero la mentira siempre varía si usted se puede a ver una persona que no está en la verdad hablando mentira le varía siempre a usted porque mentira y mentira si vuelvo y repito esto es algo que surgió esto no lo no lo hablamos esto nada yo no tengo que ver nada con eso simplemente yo tengo un interés de hace muchos años de que esto se termine porque como dije anteriormente hay niños envueltos los cuales nosotros amamos con todos nuestros corazones y queremos ver que esas cosas terminen de buena manera no que nadie caiga preso no que nadie tenga problemas que todo se termine entonces yo hago un llamado en este proyecto que estoy haciendo Béisbol Caliente RD humildemente Pedro Rosario si este video que va para YouTube si ellos lo ven yo estoy dispuesto a servir de mediador para que esto se termine de verdad de corazón yo no veo la hora de que esto se termine y si usted se pone a ver el video cuando en la corte dicen 50 millones de volver al pelotero más 5 años en prisión en Rafael yo pago lo que no tengo por no echar algún día preso yo digo lo mismo yo prefiero no tener dinero pero que crianza le doy yo a mi hijo yo le estoy comprando a ellos ropa y dándole mucho lujo con algo malo que yo hice correcto entonces el malo agradecido da para todo pero recuerde algo mi compadrito esto no nos toca a nosotros juzgar Dios es el que sabe entiende y vuelvo y le repito si en mi mano está y este video lo ven lo ven y están de acuerdo a hacerlo yo soy el primero que digo aquí estoy sirvo de mediador para que nadie tenga que caer preso no haya problema los niños vivan una vida feliz y recuérdese que Dios perdona el que hizo los malhechos eso le toca a Dios juzgarlo eso no lo toca a nosotros los hombres man in fire de son washington dijo que el perdón está entre Dios y la biblia y yo digo si Dios perdona porque yo no correcto nosotros no somos nadie porque la gente dice todos esos premios que están ahí fueron trabajados y hay pruebas eso lo sabemos de donde viene estos premios este rancho yo tengo pruebas de donde yo los saque tres operaciones en un brazo derecho y mucho trasnoche tres dedos rotos las dos muñecas rotas en pelota yo tengo pruebas donde yo saco lo que yo le brindo a mi familia a mis hijos pues como dice problema que tiene solución compadrito no es problema me alegra de verdad que usted haya dicho esto en vivo así como usted lo dijo porque anteriormente yo insistí varias veces con usted quizás yo me vea como que esté envuelto a favor de usted yo estoy a favor de la verdad y a favor de que todo esto termine porque para mí esto ha sido como una pesadilla que yo también le he vivido porque yo amo a los niños y estoy envuelto en las dos familias ¿entiendes? mi esposa y yo somos los padrinos de esos niños somos compadres de ambos lados y lo que queremos es que esto se termine de una vez por todas y la verdad salió porque se decía decía como dijimos no nombre no porque Tabar está haciéndole acusación a mi hermano farsa acusación a mi hermano farsa mi hermano todo lo que tiene se lo ha ganado trabajando nadie que gane 10 mil pesos dominicanos puede vivir puede vivir a sábado y tener todo lo que tiene nadie entonces es decir que el pelotero Julián Tabar no está haciendo acusación a mi farsa porque allí está todo la firma no es del pelotero abogados y notarios no conocen al pelotero inmigración prueba el pelotero no estaba en Dominicana no hay ningún poder y los testigos fueron a testiguar dijeron ese pelotero yo nunca lo he visto el pelotero estaba pichando en Atlanta cuando hicieron todo eso autoprestan mi firma farsa y a personas prestan a personas que no tienen una casa en un barrio es una cosa increíble el pelotero ganaba 4 millones de dólares cuando el pelotero cogió 2 pesos dominicanos prestados no es la firma de NIT en el país entonces toda la verdad sale dicen que Dios se tapa un ojo y todo lo ve se tapa un oído y todo lo oye entonces dicen bien claro la verdad nunca cambia la mentira sí eso es correcto pero si se puede llegar a un acuerdo y veo que usted está dispuesto a que eso pase sería más bonito yo lo que quiero es lo mío para atrás lo que yo invertí que me dé mi dinero y aún así la corte 25 millones de pesos dominicanos son como 290 mil dólares y yo entregué 370 mil dólares más 9 millones punto 9 dominicanos que se mandaron para el banco y entre él y otra persona se hicieron dueño de dinero dijeron lo que se da no se quita pero una persona que tú le digas coge ese dinero y pómelo en el banco entonces ¿cómo que tú entendiste? yo entendí Julián lo voy a interrumpir lo llamo ya mismo lo llamo para atrás que se va a terminar it's never too late to do the right thing I'll call you back alright alright compadre nuevamente seguimos aquí quedamos en que it's never too late keep going to do the right thing no que tarde para hacer lo correcto déjeme decirle que me siento muy orgulloso de usted nunca pensé que en un vivo conmigo haciendo esto lamentablemente por la situación esta que estamos viviendo del coronavirus usted iba a expresar algo tan bonito tan valioso el cual el ser humano hoy en día no lo ve así porque hoy en día para el ser humano el dinero lo es todo y yo que lo conozco a usted que hemos pasado altas y bajas y sabemos sabemos todo sabemos muchas cosas que son de nosotros usted expresar que usted está dispuesto a a dejar toda esa situación en paz en la mano de Dios pero siempre y cuando le devuelvan obviamente lo que a usted le pertenece increíble me siento me siento más orgulloso de usted y le pido a Dios a la vida de la Alta Gracia que lo bendigan cada día más esta entrevista ha habido mucha risa ha habido muchas anécdotas del deporte que yo sé gracias a Dios quizá haya lágrimas para mí fue yo me siento ahora mismo impresionado con lo que usted dijo y vuelvo y repito por esta vía de béisbol caliente que yo sé y estoy seguro de que de que se va a ver antes de proseguir quiero enviar el saludo a mi hermano Edu Alventura de MLB Deportes Edu Alventura MLB Deportes 1 por favor yo no tengo muchos seguidores pero compa por favor a los seguidores de usted por favor pídale de que sigan a Eduard en MLB Deportes 1 a mi seguidor a mi gente por favor seguir a Eduard Eduard es tremenda persona y es de nosotros tiene que seguirlo ustedes saben que tengamos que ayudar uno al otro y es fácil hacerlo suscríbanse para seguir a Eduard en MLB Deportes en verdad que eso lo vamos a agradecer bueno pues vamos a seguir en lo que en lo que íbamos humildemente en este proyecto que yo seguí creé gracias a Dios y a una inspiración de mi compadre Andy Marte que Dios lo tenga en un buen sitio que gracias a él a los sueños que tengo con él a diario me surgió esto de Béisbol Caliente RD que Dios me lo bendiga a él siempre seguimos lo que estábamos hablando humildemente Pedro Rosario le pide por este medio a a nuestra otra familia de que de que si escuchan este video de que se puede de que se puede y y gracias a Dios y gracias de verdad a la Virgen de la Alta Gracia que que yo sé más que nadie el cambio que ha hecho Dios en Julián Tavares hoy en día prosiga usted por favor bueno pues yo antes de todo antes que termine esto quería mandarle saludo a Emilio Bonifacio también también quería mandarle saludos a Hernán de Aérea Eval a Lara también a ese grandioso suyo que su carrera no fue muy larga con Cleveland a Pérez también donde quiera que estén muchos saludos o a Lara mi hermano que Dios me lo bendiga muchos saludos a Gatico Femín allá a Zulito en el play de los Salados a Morenito a Tony también a Rao a Javierito también a Roberto que siempre está viendo a todos los niños allá en el play de nosotros en los Salados de Barrio Mío Buenos Aires Joyocuro Los Reyes y Ruelito Abelito mi hermano Abelito también allá en Navarrete hay jefe que se le quiere mucho a toda la gente en la que dice 7 Buenos Aires allá se le quiere mucho alombre la fritura de óleo y compa invítelo a todos a que si ellos tienen redes sociales que sigan Béisbol Caliente RD que se suscriban en YouTube Instagram Twitter Facebook en todo ellos saben que esa va que tienen que seguir a Béisbol Caliente con Pedro Rosario yo solo pido que lo sigan que va a estar muy bonito por favor síganlo saludos a todos también a Henry Moneda de Quiqueya la Bella en Retaboran donde van todos nosotros los peloteros de Grande Liga a comer y a su esposa Dulce la madre cariñosamente tanto como a Cheomofongo y a David Rosa Cheomofongo tan bueno también a René el señor de todos de los Tigres ese equipazo de esos bols que el presidente de ahí lo es Henry Moneda de Quiqueya la Bella Dios mío compadre Henry sabe que tenemos un señor de todos le llaman Mano Suave en nombre de René que es capitán del equipo también un saludo a los Tigres allá y a Eduardo Eduardo Ramos también mi hermano eso está bien un saludo a todos bueno yo por este medio quería enviarle un saludo a José Reyes la Melaza que si acaso ve este video que vamos a ver si apoyamos a mi buen amigo Michael Martínez cariñosamente pelusa Anderson Hernández como usted dijo mi hermano Bonifacio también David Ortiz nuestro querido hermano Manny Ramírez están todos invitados a acompañarnos Giovanni Urchela también a Giovanni Urchela ese no se puede quedar Giovanni Urchela Carlos Santana Carlos Santana también que lo es nosotros José José también Ramírez José Ramírez Carlos Santana Pedro Rosario sigue aquí en Cleveland tu hermano como siempre José Mesa papá compa Mike Vizquel Sandy Alomar Sandy Alomar Sandy Alomar un día de esto lo vamos a entrevistar Sandy Alomar es mi hermano que Dios me lo bendiga siempre ahora cambiando un poquito vuelvo y le repito si quiere contesta si no no conteste quiero que usted me diga quien fue esta persona que significó para usted y que me la describa el señor Villalona Pascual Villalona la peseta quien fue jovencito a New York vivió su mayoría de tiempo en New York trajo dos trajas para crear sus hijos se movió a Florida cuando a mí me cambiaron Cleveland en el 96 en el 97 fui a jugar contra los Marlins en el estadio viejo conocí un señor muy humilde muy bueno esperando los peloteros en un parqueo en una guagua que yo creo no costaba ni 300 dólares costaba y cuando yo llegué allá me dice a mí ¿cómo estás Tavares? yo ¿cómo estás viejo? dice estoy aquí para lo que sea tu mangú tu arenque eso me lo trajo los peloteros mi hijo lo que tú necesites y me acuerdo que yo le dije a él ¿y por qué usted no entra la guagua para adentro? y me dice no mi hijo ahí nada más entran los los carros duros como los de ustedes yo siempre estoy aquí afuera pero mis hijos mis peloteros latinos me dejan mi ticket y les traigo su desayuno yo le cogí el nombre de entero Pascual Villalona y le dejaba los tickets para el año entero entonces como yo no tenía carro todavía me habían cambiado de los Cubs para Romarli el último día de Spin Trainer yo llamé a Scalbora y le dije a Scalbora que yo necesitaba un Lexus que había un 430 del año que llame a la a la Lexus Kendall allí en Miami que Pascual Villalona lo iba a buscar lo ponga el nombre de él para recoger y yo le dije a Pascual que si él podía recogerme el carro y él fue lo recogió allá a la a la Lexus Kendall en Florida y cuando venía en el parqueo que bajo el cristal le dijeron ¿qué pan de baile? ¿cuándo baja el cristal? le dijo ¿qué pasó? ¿se sacó la loto? dice no mi hijo me lo compró este carro y el parqueador allá en el parqueo lo ponen nadie lo atajó y fue ese parqueo allá adentro y después de juego bueno fuimos para su casa a jugar en dominó y a comer sancocho con Juan Encarnación Milo Ale González Charles Johnson un cacho un moreno buena gente Luis Castillo Derry Lee Juan Pierre fuimos todos para allá y cuando yo me iba yo ya estaba en el hotel le dicen en Sheraton Harbor en Hallandero le dijo yo me voy dame la llave y me dice ¿cuál llave? y le digo la llave la guagua tuya que me voy para el hotel y dice no mi hijo y yo no viejo desde ahora en adelante ese carro lo manejas tú y te parquea allá adentro en el parqueo los peloteros para que tú no te lees yo soy testigo de eso sí señor y todos los días hay seis tickets en nombre de Pascua y Villalona para el resto de la temporada sí señor porque a mí el hotel tiene que parquearme la guagua por obligación tiene que parqueármela porque yo tengo una habitación y allí en el estadio en la guagua de a mí nadie me iba a atajar porque yo juego con los Marlins exacto so pasó la temporada antes de terminar la temporada yo le pregunté a mi viejo ¿cuál es el carro que a ti te gusta? y me dice mi hijo el carro que a mí me gusta ni su su rodeo te voy a enseñar la verdad esa color y vino yo sí dice sí Dios me va a ayudar algún día para que yo saque esa guagua de ahí yo viejo por eso no cuesta mucho cuarto y dice sí mi hijo por ustedes que gana millones de dólares pero yo soy un viejo retirado que me dan 500 pesos a mes tengo mi casita pero yo no te importa pedir a los peloteros porque no quiero que piensen que estoy al lado de ellos por dinero sino que me gusta la pelota y colecto todas las cosas de béisbol para mí una foto con ellos y que me tiren una pelota y que vayan a mi casa a comer es un orgullo para mí pues yo me quedé con eso y todos los días antes de irme para el play iba con mi casa después me iba para el estadio y después le dije a los peloteros no voy a mencionar el nombre en el avión le dije a ellos que quieren quiero hacer una recoleta para sacarle la guapa al viejo Villalona que es quien nos lleva a la familia al aeropuerto y no la busca y nos la lleva al parque también más le daba la comida sí todos los mandados nos lo hace una familia al aeropuerto llevarlo a buscarlo le traducir el idioma pues muchos no creyeron en mí de la forma que yo le dije que vamos a cooperar pues yo lo que hice fue que sí compa puedes repetirlo se frizó repítalo por favor sí sí yo fui saqué la guagua y le dije ay viejo vamos allí ven y cuando vamos le digo no vamos a un solo carro y le de la Isuso y yo que hagamos aquí y yo veo la guagua vieja y dice ay mi madre y yo montate vieja a ver si te gusta todavía está buena y tú te la quieres llevar y dice mi hijo no me emocione así se montó en su guagua la aprobó y le dije viejo mira los papeles aquí esa guagua es tuya como así mi hijo si todos los peloteros me dieron aportes y la guagua está paga es tuya y si hay mi hijo pero que orgullo que bueno que bueno después estuvimos en casa de viejo unos días después estábamos jugando allá pues yo llegué y el viejo quiso dar la gracia a todo el mundo por el regalo que le hicieron de la guagua y él se dio cuenta que los peloteros no tenían ninguna idea de que él estaba hablando que nadie aportó me dice ven acá mi hijo me sabe que paso yo de que viejo dice pero ellos actúan como que no saben nada que fue lo que paso yo viejo ya la guagua está paga tú te pusiste a hacer esto y mira lo que te viejo tranquilo el dinero se ve la persona queda eso es correcto yo hablaba mucho con él tú eres mi papá tú eres mi hermano yo hablaba mucho con él una navidad tú no vas a comer solo en un 31 tú vas a estar solo yo voy a estar contigo mi hijo no diga eso tu papá y tu mamá están vivos yo sí viejo pero yo yo cuando estaba muchacho pasaba una navidad muy fuerte cuando se hablaba de lo económico y yo no no soy muy llegado a la noche buena usted recuerda aquel 31 de diciembre que usted lo pasó con nosotros wow claro y cuando fui al hotel allá el hotelito que Mary que la coma no allá que yo fui allando ustedes también para el cañonazo ok voy a seguir en esa misma línea como le dije si se frizó de nuevo compa ok si yo le dije a él tú no vas a pasar una navidad solo y siempre estuve con él y siempre sus regalitos en navidad para la cena navidad y me dice muchachos pero 800 dólares yo compro supermercado yo no para hacer los regalitos de los niños y la cena porque yo como mucho voy a cenar aquí si me dice mira mijo esa por centro mía nadie entra ahí pero usted puede entrar usted y Máximo Santo y Lupita Santo que son una madre para mí Máximo Santo y Lupita y su hermano de ella Florian y JP Juan también allá y sus hijos que se llaman Cristian Steven y Joshua María Santo Lupita cariñosamente y Máximo Santo y Cocodrilo son las personas que pudieron ayudar para el viejo Villalón y muchas cosas porque ya a la edad no podía él hacerlo y después que falleció Máximo Santo y Lupita Santo fue que se encargaron de todas las cosas de él para sus hijos y poner las cosas en claro todo lo que heredaron de él pues para mí Pascual Villalona fue una persona que muchas personas lo miraban diferente porque era un señor que conversaba bastante tenía una energía que Dios se la bendiga y sé que está en un buen lugar correcto fue mi padre fue un amigo un amigo increíble de de explicarle porque era un señor de setenta y pico de años pero era un señor que me decía yo yo enséñame a bailar de bachata ven vamos a bailar es típico enséñame ven mi hijo pero como usted lo iba a enseñar si usted tiene los dos pies zurdos así me dijo el compadre hoy día a mí están los dos pies zurdos si David Ortiz dice eso que usted no sabe bailar si así así dicen esos charlatanes Juan Cruz me dice lo mismo si yo le vi esa sonrisa a ese señor que va a descansar dice ay mi hijo el tiempo que tú me regalas tú puedes estar con tu familia y mira donde tú estás conmigo aquí mira eso después le di a conocer a él a Frank Rodríguez de Fort Myers que también es un padre para mí cuando fui a Boston Frank Rodríguez me buscó mi casa Alex Cora nos ayudó mucho a todos los peloteros William Peña y desde ya conocí a Pascual Villalona uno de 70 años el otro de 72 y me dice Frank oye mi hijo pero tu papá o tu amigo o tu tío me gana qué fuerza tiene para conversar dieron espíritu bueno me ganó sí sí mira cómo baila ese viejo solo y alegre mire compa pero Villalona bailaba pero dice Edward nuestro gran amigo Edward de MLB Deportes 1 que él no sabe cuál era el profesor de bachata y usted se ha quedado con eso en la mente yo creo yo bailaba más que él yo bailaba más que él yo lo que creo es que usted se quedó con esa impresión aquel día que usted me vio a mí bailando bachata y usted se ilusionó con eso a Edwin que vea cómo es que yo bailo la bachata stripper para que aprenda para que esté en YouTube en un video mío yo creo que ella la vio la bachata stripper Dios mío compadre seguimos en esa misma línea puede decirme quién era Nando y qué significó para usted Fernando Antonio Paulino quien fue quien me ayudó bastante a mí y a mi hermano cuando yo estaba niño Fernando Antonio Paulino me daba el pasaje para ir con un concho porque yo salí de los salados y Ander Teodoro decía que en paz descanse y me daba un sándwich me daba un jugo de avena me decía no bajes la cabeza pues flaco que tú seas las críticas son parte de la alimentación mientras más te critiquen más positivo te pone más esfuerzo para llegar a hacer lo que tú quieres y el hecho de que tú no hayas ido a la escuela no quiere decir que eso te va a afeitar en tu pelota tú vas a ver bájate en tu pelota y olvídate y deja que las críticas corran como corre el agua que tú lo vas a lograr lo que tú quieres Dios te va a ayudar y cuenta conmigo siempre pues él siempre me ayudó a mí con con la comedera el pasaje para un campo para el plane especialmente el día que venía para los Estados Unidos que ni a mi madre la vi ni a mi padre porque fue algo muy rápido viviendo viviendo en Jollocuro donde teníamos era tierra y una tinaja cuando yo viajé en el 92 que fue en marzo yo cogí dos pantalones y un desodorante de cajita y yo tenía que ir para el aeropuerto de Puerto Plata porque en Santiago no había pero yo no tengo un pan con mantequilla en el estómago y son las 5 de la mañana y hay que tener el aeropuerto a las 8 entonces el taxista que me iba a llevar y de barrio mío quien me vio desde niño desde niño y yo haciéndole mandado iba para el aeropuerto con 3 pasajeros y me dijo que yo tenía que pagarle para ir llevarme yo le dije yo te pago cuando yo venga de allá que no tengo ayúdame y había un negocio Clemán Caracasente de Fermín Lobera Lobera Bar a quien le agradezco bastante muchos saludos a Fermín Lobera su esposa León le agradezco por mí tremenda persona Fermín lo conocí por usted sí sí entonces yo le dije a Guachimán Guachimán mira si tú no puedes entrar para acá pero mira aquellas dos personas que están allá Emilio Viola y Fernando Paulino tú le dices socio y hay truco que de que tú le digas eso saben que soy yo pues ellos salieron Emilio Viola y Nando Fernando Antonio Paulino me dijeron ¿qué es lo que te pasa? ¿qué pasa esta hora? yo no voy para los Estados Unidos y este señor él va para allá iba José Cabrera también en el carro iba uno en el mismo avión para St. Pete, Florida con escala Miami y si es que yo yo no tengo dinero para darle a ellos le iba a esconder venga a los Estados Unidos yo le puedo pagar porque no tengo yo no he comido de nada no he desayunado y me acuerdo que me dio 500 pesos marzo 18 de 92 que fue eso era mucho en aquellos tiempos y gracias a él llegué a a mi destino a los Estados Unidos después que llegaron de liga de una vez me dieron una visa el gobierno y hablé con mi papá Fico que en paz de casa quien fue su papá también le dije papá Fico mire me dieron un permiso para una visa pero somos hermanos y mamá y papá somos ocho y si que pasó mi hijo yo que si se la doy a un hermano voy a herir al otro correcto que usted quiere hacer yo dásela Nando en paz de cáncer me dice mi hijo en la vida que sea agradecido acuérdese que malagradecido da para todo y usted se muere y nada se lleva sea agradecido siempre quien te ha ayudado hazlo que tu corazón te diga Nando te ha ayudado mucho de muchacho tú te vas a llevar esa idea que tú te mueras tú no te vas a llevar el dinero ni nada te va a llevar la materia pero las cosas buenas en este mundo es la que tú te lleves las malas dásela Nando sea agradecido en la vida porque malagradecido da para todo y si usted se le malagradecido usted al enemigo de Nando va a ser acuérdese de eso quien lo limpia quien le mate el hambre a usted no le haga daño y yo le dije a Nando Nando vea esta visa y me dijo a mi no no quiero problemas ni desaliento con tu familia tú tienes muchos hermanos y tuve que rogar y le dije Nando si no se la doy a usted él no la puede escoger nadie porque ninguno de mis hermanos la puede escoger pues somos muchos correcto orgulloso de Nando 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 vino en el 94 en abril y Nando falleció el año pasado y Nando nunca hizo lo malo en New York trabajó para su familia su casita la logró mantener sus hijos y traer todos sus hijos de allá falleció en una forma que no es muy buena en una cama enfermo con cáncer de una forma muy fuerte papá siempre me decía mi hijo hay días que yo me vaya Dios que me lleve de un día para otro que no me deje sufriendo porque es fuerte pero mi padre Nando duró como tres años en cama así enfermo una forma fea de irse pero Dios sabe cómo hace sus cosas Dios es el que sabe pero siempre agradecido me decía te agradezco traje todos mis hijos hice mi casita ayudé a mi familia gracias a ti Dios no yo a usted le agradezco porque usted le abrió la puerta a los tabares si usted no me da dinero a mí para yo coger ese taxi pues yo nunca había podido abrir las puertas para mi familia y usted a la suya pues usted ha sido la cabeza de los tabares no he sido yo un poquito penoso hablando de estas cosas si si por eso yo le dije yo quise hacer esto diferente porque a usted le han hecho miles de entrevistas y la gente todo el mundo le pregunta de lo mismo el béisbol yo quise mezclar una cosa con la otra para que usted le exprese a la persona y ellos sepan quién realmente es Julián Tavares cosas que la gente no sabe y que yo la sé y yo quise mezclar esa pregunta por eso le dije si quiere la contesta si quiere no porque yo le dije a usted que podía haber lágrimas iba a haber risa entiende por ahí hay una persona que creo que lo conoce bien a usted que su nombre es Rafi Guira que dice que iba a buscarlo a usted en un camión al play de los salados entonces Rafi Guira lo conoce muy bien a usted saludos para Rafi Guira muchos saludos muchos saludos y decirle a todo el ser humano no porque están oyendo la historia mía en esta vida no una nada se lleva cuando se muere se lleva lo malo y lo bueno que uno haga aquí nada más correcto y sea agradecido porque es que cuando uno es malagradecido es capaz de hacer muchas cosas feas no tiene amor para nadie puede hacer lo malo poner la mano a lo ajeno también no tiene amor para nadie hay que ser agradecido en la vida principalmente con Dios un día más de vida dándole gracias por nuestra familia y nuestra salud y saber que a quien nos da la mano quien nos limpia quien nos mata el hambre no le hagamos daño pero no le hagamos daño tampoco a quien no le da a usted quien no ha hecho nada por usted correcto en esta vida que tiene derecho a hacer las cosas es Dios correcto y Dios nos da a nosotros todos los días la oportunidad el que amanece vivo va a ser mejor hermano mejor hijo mejor padre mejor persona con tiempo para recapacitar y arreglar lo que ha dañado exacto para una palabra que dice como yo arreglo algo que nunca se ha rompido esa palabrita está un poquito jodona para mucha gente se la voy a explicar porque a mí me la dijeron dice how can I fix something that never been break ok como tú arreglas algo que nunca se ha rompido fácil una persona que nació con eso de fe y no quiere cambiarlo correcto es una persona que no tiene arreglo porque no quiere cambiar entonces usted está vivo todavía tiene un día más encima analice piense medite que nunca es tarde para hacer las cosas correctas nunca es tarde para hacerle un bien al otro para matarle el hambre a un niño para recapacitar y buscar las paces con sus hijos con el que no sucio con el que usted ha tenido distancia con el que usted fue una tremenda amistad y amigo por muchos años él no lo es todavía estás a tiempo porque Dios te dio otro día más de vida para arreglar las cosas eso es correcto yo disculpe que lo interrumpa yo quise hacerlo de esta forma porque como le dije usted ha tenido miles de entrevistas entonces la gente todo el mundo sabe quién es Julián el pelotero 17 años en Grandes Ligas creo que duró 19 años la pelota dominicana que por cierto vamos para allá yo quise mezclar una cosa con la otra entonces pedirle disculpas quizás a las personas que nos están mirando que quizás no querían este tipo de entrevistas querían solamente que habláramos de béisbol pero yo lo quiero de esta forma y ahora va una pregunta para usted y las dos últimas preguntas son un poquito fuertes eh quién era y qué significó José Tavares en la vida de Julián Tavares José Tavares fue un padre para mí era mi primo yo le llamaba a ti José Tavares gracias a José Tavares yo he cambiado mucho en mi vida fue una persona muy reservada creyente yo no creía en lo malo fue un jefe de la fuerza aérea en los Estados Unidos el rango que él tenía nada más han llegado 10 pero para mucha gente José Tavares decían que era un lambón un ladrón era un falsificador que fue quien se robó todo el negocio de Tavares en Port y yo le decía a él esas cosas y me decía a mi hijo deje que todo el mundo hable yo a un Dios y la verdad va a salir temprano y ellos se van a dar cuenta usted tiene que estar bien con Dios y estar bien con usted mismo acuérdese que lo que nunca cambia es la verdad la mentira siempre varía deje lo que hablen y digan lo que digan y hablen todas sus cosas que Dios se va a encargar de todo pues para mí fue un Romaro para mí una pieza muy fuerte que se fue de mi vida porque yo gracias a José Tavares dejé lo que le llaman botar o discoteca la violencia que él tenía no es que no es que la dejé por completa pero he mejorado porque cuando me voy a perder hacer un pique me acuerdo mucho que me decía cuenta Tadía y piensa en tus hijos piensa en tu mamá piensa en ti aunque tú no quieras creerlo tú eres una persona famosa tú eres una leyenda tú necesitas más controlarte y sabes que todo el que te ha hecho daño Dios se va a encargar de él estate tranquilo que aquí todo se paga me decía y siempre pienso en esas cosas cada vez que alguien me hace daño una persona no sé ni cómo explicarle José Tavares una persona muy bien económicamente con un rango que fue increíble bueno fui a la Casa Blanca con José Tavares fui con el equipo de Boston 2007 pero fui con José Tavares también a la Casa Blanca y dije ¿cómo entramos aquí? me dice conmigo tú entras aquí y andé ponía una moneda todo el mundo separaba y así hacía y decía tío ven acá ¿cómo esa moneda? ¿dónde yo compro una? y me dijo nunca llegué tarde a mi trabajo nunca una mentira nunca le parté a nadie responsable y nunca me gustó lo ajeno un respeto siempre hay que tenerlo siempre me dijo eso esa moneda usted no la va a conseguir así pero yo tampoco voy a conseguir un anillo a ser mundial porque yo no juego entonces esta moneda yo la hice con mi esfuerzo a lo que me dediqué y tú tu anillo lo has hecho con el esfuerzo de dedicarte a tus pelotes de grandes ligas y yo soy honesto soy bueno nunca seamos estudiables no seamos materialistas eh valúa a Julián Tavares que Julián Tavares es una persona de barrio que no se da importancia también me peleaba mucho el porque yo cojo cajo de concho en Dominicana yo yo me monto en un concho yo yo me gusta caminar a pie en mi país aunque la crítica hay que aguantarla míralo a pie no tiene un peso el cuñado el cuñado le robó todo le cogió todo el cuñado míralo cómo anda Tavares a pie míralo cogiendo concho pues yo cogiendo todo lo que me digan cogiendo caballo cogiendo caballo en el monumento y porque lo ven blanco y ojo azul le lo quieren engañar verdad que sí pues yo me montaba en un caballo en el monumento en un coche para allá pichar con las águilas me montaba en un concho y muchos pasaban su jipetón y piensan ah pero es que está arruinado porque el cuñado le cogió todo le hizo unos trucos feos le hizo pero no es eso yo he tenido mi vehículo bueno y eso después me retiré y salí de todo mi vehículo y quiero vivir una vida sencilla pues lo otro día Jensen Pujo me dijo a mí que todo el mundo quiere saber dónde está Julián Tavares dónde está el muñeco el condorito no está en redes sociales nadie sabe dónde está yo le dije a Jensen Jensen me gusta ser pelotero campesino el padrecito ando con cero me gusta ir a los players ayudar a los niños me gusta ayudar a los otros quiero vivir una vida sencilla no quiero vivir una vida famosa satanera pues Jensen Pujo fue una de las razones que tuve que abrir este integrante y Jensen Pujo es que lo es que lo está manillando Ariadna Tavares pero mi tío José siempre me decía que tuviera un Facebook para que me comunicara con mi ex compañero sí o un integrante yo nunca quise pues muy contento de haberlo tenido ahora porque ahora me ha aparecido muchos ex compañeros que no puede hacer comunicaciones con ellos y ya lo estoy gracias a Dios y le agradezco a Jensen Pujo a mi sobrino y a Jensen Pujo también usted mi compadre que tanto fue dándome el cocotazo ábralo se lo voy a abrir si usted no lo hace pues usted estaba en lo cierto le agradezco mucho no pero mire a mi no me agradezca porque usted y yo tenemos algo pendiente y esto va a ser en vivo usted me tiene desacreditado a mi que Pedro Rosario no bailaba chata que la mujer lo quiso porque no entiendo eso es checha pero ahí vamos usted baila usted baila usted baila más que el Chilin tranquilo ahí sí que el Chilin con la media botando sangre tremendo juego fichón en la misma línea quién fue y qué significó para Julián Tavares Francisco Tavares Aria mi papá Fico fue para mí un padre eh cómo le digo que no hay cómo reemplazarlo fue mi amigo mi papá fue mi masajita nunca me dejaba solo conmigo en Clivel viajando eh no hay con quién comparar a mi papá mi papacito Fico eh para mí mi papá que estaba con Dios pero yo lo veo todos los días lo siento dentro de mí porque llevo mucho de él dentro y siempre me decía mi hijo que el divino niño te me acompañe y que nadie salga lastimado en el juego y que triunfe mejor y por favor no de pelotazo mi hijo no empiece a dar de hoy evítate los problemas que tu mamá y tu familia se van a caer muertos tú tanto da el pelotazo y peleas en la grande liga eh yo te echo todas las bendiciones y divino niño que te acompañe y que ganen mejor mi hijo y siempre ando un masaje en mis brazos y me acompañaba mucho me decía tú vas a manejar para Nueva York yo sí se me voy contigo para yo ver lo lo venado y ver los árboles los colores como cambian yo no quiero irte en avión papá decía no mi hijo vámonos manejando pero deja tu mamá mejor para disfrutar y viajar deja tu mamá tranquila porque tu mamá se acuesta a las 8 y a las 9 fico ven a acostarte y yo quiero estar viendo los juegos de pelota mi hijo en la televisión y yo le decía mamá quédate aquí que yo me voy a ir con papá el fin de semana para que papá fico disfrute un poquito más y pueda yo sacarlo a otros lugares porque mi mamá tiene muchas complicaciones y ya a las 8 y media a las 9 de la noche tiene que descansar tiene que irse a dormir por la pastilla mi papá era algo algo que no se puede comparar con nadie mi papá para mí fue el padre más bello el amigo increíble que tuve masajista de verdad y consejero y una vez a papá le di 50 dólares y me dijo ¿por qué harán todos esos cuartos? bueno tú estás jugando todos los días yo veo que tú juegas la loto y los rapajitos mi hijo por eso yo con 4 pesos y 3 pesos todas las cosas que hay en la casa yo voy a la bicicleta y las jueves si no te importa ver dinero mi hijo yo lo que quiero es que te contento y que triunfe en tu carrera y ver mi familia bien pero yo dinero mi papá nunca me dijo a mí tengo 100 dólares yo una vez le dije a papá papá yo inventándole una mentira papá papá dice ¿qué fue mi hijo que quiero hablar contigo? dice que ven para acá ven para acá y papá me encontré un maletín lleno de dinero papá y yo no sé de quién y no sé qué hago y me dice ¿cómo que usted no sabe de quién y yo no papá me lo encontré en la calle pero yo en Checha con él porque yo muy serio loco fue explotar la risa me dice mi hijo ese dinero no es suyo llévalo a la policía papá presidó a la policía dice sí mi hijo pero puede traer problemas todo el dinero no se coge eso es así cuando viene a ver Dios le puso una prueba a usted y es un dinero de una gente fea sucia por ahí y te puede traer problemas a ti y a tu familia lo que tú le compres a tus hijos con potas pan un zapato trabájalo trabájalo mi hijo ese dinero no es tuyo la policía que le busque el dueño no ese índrome lo encontré yo y eso es mí me dijo mi hijo usted me preguntó mi opinión y se la estoy dando por favor se lo pido entrégalo a la policía ese dinero y después me muere la risa y me dice ¿de qué te ríe? yo estaba relajando papá probándolo a usted me dijo en la cara tú me ves cara de muchacho para estarme diciendo mentira a mí para estar relajando conmigo yo papá fue jugando y me dijo conmigo no relaje así hay muchas anécdotas de papá rico conmigo no relaje así que fui guayas de Trujillo lo ajeno se respeta usted tiene que comprarle a sus hijos su comida su ropa trabájelo usted no le puede dar a sus hijos relajas y salajas con dinero sucio haciendo cosas malas porque eso es cosa mala que usted quiere quedarse con ese dinero yo papá fue jugando o sea última y primera vez que a usted a un guay de Trujillo como yo usted me le venga con esos relajes increíble ¿verdad? sí hombre jodón papá en paz de cáncer no me era chiquito y flaco pero cuando hacía así que Dios lo tenga en gloria lo quiero mucho papá Fico donde quiera que esté y a mamá Carmen si ves de entrevista también que la quiero mucho compa va a ser cortito ya porque no le quiero quitar mucho tiempo trasladándonos al béisbol de la República Dominicana yo no sé si usted sabe estoy seguro que quizás usted no sabe todos los récords que usted tiene allá no en verdad que no sé que hay récords pero en verdad que no porque yo no yo no vivo mucho metido en Dominicana y después que me retiré he seguido un poquito la pelota por eso los prospectos que sigo no mirando números sé que en San Francisco en Grandes Ligas tengo el récord de más apariciones en un año sí sí eso lo dijimos anteriormente en la Grandes Ligas sí en Dominicana yo fui líder en Ponche un año creo que fue en el 2009 más de ahí no sé usted tiene allá con las Águilas Ibaeñas usted tiene 14 juegos ganados en el todo contra todo 14 juegos es líder es el líder de todos los tiempos dígame que José Lima es el primero por favor José Lima sí José Lima es el primero José Lima creo que le lleva un juego a usted si las Águilas no quisieron que yo pudiera empatar ese récord para dejarlo me acuerdo ya que usted lo menciona se me dijeron que había que dejarle ese récord al difunto que empate a esa prenda tan bella usted es el número uno en juego abierto en semifinales con 36 juegos 36 juegos abiertos en semifinales con las Águilas Ibaeñas qué bueno qué bueno número uno en Ines lanzado con 207.1 en ponche número uno con 154 y en ponche en la final está segundo creo que Vardes está de primero ese récord se lo rompieron el año pasado cuando estamos moviendo los juegos aquí usted y yo es surdo Vardes Raúl Vardes Raúl Vardes ya sí que me recuerdo que nuestro hermano es surdo y como es surdo y tiene trales es difícil encontrar o sea tiene más oportunidad de poder seguir lanzando en la pelota Raúl domina mucho un bateador de los bateadores pues cada ponche cuesta cuenta bastante eso iba a mantener ese récord por muchos años Raúl sí sí va a ser difícil ya casi estamos finalizando envíenme nuevamente un saludo a Eury y Juan Luis Rosario allí en San Cristóbal por favor saludo a Eury y a Juan Luis Rosario allí en San Cristóbal también saludo a Junior allá en Joy en Atlanta a Junior Rosario y a Giovanni Rosario allí en New York a mis hermanos también a los padres Rosario allá en Santiago que se les quiere mucho allí en Puñal y a mi hermano Nanito no se puede quedar Nanito que Nanito Eliseíta también no no le diga eso un saludo de parte de nosotros Baseball Caliente RDA a nuestro hermano Eduard Ventura de MLB Deportes 1 Eduard Ventura por favor yo no tengo muchos seguidores pero lo que vean que la sigan dice su comadre Stephanie Rosario que usted es un baila malo que usted lo que está desacreditándome a mí déjala comadre que pase esto que nos topemos que vamos a poner una bachatica de Antonio mire yo se lo juro a usted aquí yo sé que mucha gente va a ver esto está desafiado usted y yo vamos a bailar en vivo y a Miguel Tejada el tío de Rosana ayer en Nueva York un saludo que él está gozando con eso él dice Julián te tiene desacreditado Pedro defiéndete muchos saludos allá Miguel también quería mandar un saludo a mi compadre Brian ayer en Nueva York y a Bartolo Núñez muchos saludos allá y a la flecha allá en Santiago mi compadre Fernando Hernández muchos saludos la flecha la flecha el masajista maduro la flecha cumpleaños hoy el tío de Ronnie Rodríguez sí bueno pues que Dios me lo bendiga muchas felicidades a Ronnie Rodríguez ahora que lo menciono a Ronnie Rodríguez y a los barrios duro de Ohio también a Dottel a Omar tanto como a Caché allá a Jesús y a Rodríguez y a Bonao Valvería Caché lo mas duro de aquí de Cleveland de mi compadre Jesús Caché un hermano ya lo sabe a David Rosa también el hombre David Rosa para mi yo quiero que David Rosa me dé un autógrafo y no quiere David Rosa conoce todos los famosos de este mundo y nosotros los peloteros tanto viajamos no conozcamos tanta gente como David con David conocido yo a los raperos a Tito Rojas y salcero mío la familia de Frankie Ruiz es increíble yo no sé como David Rosa conoce tanta gente David Rosa es un ser humano que Dios lo bendiga a David Rosa mi hermano Boricua muchas bendiciones para él que ya compró la estoy entrenando hoy muchos saludos para mi gallo David Rosa un abrazo para David sí de parte de nosotros también de Pedro Rosario de los puertorriqueños aquí en Cleveland que han sido mis hermanos sí sí los puertorriqueños muchos saludos a todos compa pregunta si lo pusiera yo a escoger a usted ahora mismo un uniforme de los Yankees de Nueva York o un uniforme de Boston Resort ¿cuál Julián Tavares se pusiera? Yankees los Yankees ok entonces mira este Miguel Tejada da risa espérese espérese este hombre yo creo que me está defendiendo pero me está diciendo aquí que él es fanático de usted entonces ¿qué es lo que pasa Miguel? usted se va a vender va a irse del lado de Julián está bien yo algún día voy a Nueva York el palo va a Miguel Caridad a Yankees y yo a Miguel Caridad en Washington High en la Caridad Restaurant y allá en Rubio Café en Queen también nos vamos a República Dominicana yo el play de las águilas hay 200 mil personas y yo cojo dos uniformes con gorra y toda la vaina me meto en el medio llamo a Julián Tavares al montículo ¿cuál uniforme se pondría Julián Tavares? a las águilas ¿cómo? ¿usted quiere que me maten? no, no aquí no se quiere que le mate aquí se está hablando con la verdad no, porque yo me voy a poner un día de las águilas con el dolor por dentro ¿usted me entiende? ahí dice mire rápido ahí dice Jimmy 7028 traidor no sé si Jimmy Aguilucho Jimmy por favor escribe ¿de qué equipo tú eres? no, yo soy Jimmy yo soy Aguilucho también yo duré estos años con las águilas lo que pasa Jim que desde niño me crié escuchando Licea y Águila mi papá con un radio azul y sus hermanos con un radio amarillo de pila y yo niño dime tú en chancleta Licea y Águila y así me crié escuchando a Luis Segura y la música a mí es Luis Segura y el equipo es Licea pero no me echen culpa a mí Julián Tavares pero mire mire qué lío armado yo aquí me salió mi hermana Yajaira Rosario su comadre Stephanie Rosario Miguel Tejada todo el mundo defendiéndolo a usted porque son águiluchos y yo no sabía nada de eso entonces a mí es que me van a matar ahora porque yo estar hablando No, no pero ellos pueden mirar los récords míos contra los tigres de Licea que yo hasta con tres días de descanso cogía la bola contra Licea porque me gusta la competencia entonces yo cambiaba la salida mía muchas veces para pichar en la capital contra Licea me gustaba las trompadas Licea y Águilas la tiranía las discusiones pero yo yo llevo el de Águila dentro de mi corazón su águilucho pero que me crié Liceita desde niño y yanquita aunque con ellos no jugué yo fui a la serie del Caribe primera vez en mi vida 94 fue a Venezuela con los tigres de Licea donde yo fui el pinche más valioso y Raúl Mondesí fue bateador más valioso de los otros si yo recuerdo Puerto La Cruz Puerto La Cruz Venezuela me acuerdo no me echen culpa no me odien no 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 a usted nadie lo está atacando ustedes me están enviando muchos besitos y ese tipo de cosas a mí es que me que me están tirando ahora yo no sabía que iba a crear esta controversia por favor a toda la gente que están en sintonía esta es mi primera entrevista la quise hacer de esta manera y por favor escriban su comentario esto va para nuestro canal de YouTube nos siguen por favor como Baseball Caliente RD en YouTube en Twitter estamos en Facebook en la página de Facebook estamos en los grupos de Facebook estamos también en Instagram como Baseball Caliente RD humildemente de Pedro Rosario y por favor díganos dejen su comentario suscríbanse a nuestro canal suscríbanse a nuestras redes sociales y déjenme saber cómo lo hice porque verdaderamente esta es mi primera entrevista y y lo quise hacer de esta forma con mi compadre al cual quiero con todo mi corazón y y le deseo lo mejor este compadre por favor un consejo no a la juventud a todo y cada uno del ser humano del planeta tierra el cual se levanta día a día con el deseo y la necesidad de que nuestro Dios le ayude a superarse ¿qué mensaje le enviaría Julián Tavares a todos esos seres humanos? bueno primeramente déjenme decirle que yo a todo el ser humano le mando muchas bendiciones y salud para ellos y su familia y que trabajen fuerte por lo que ellos quieren y que le enciembren eso a sus hijos y si juegan pelotas Ignacio Play la casa que no dejen sus estudios y que se pagen mucho con lo que ellos quieran que le pongan atención a lo de ellos y que Dios lo bendiga y que le dé su sueño que su sueño se le haga realidad para todo mucho saludo mucho amor y que Dios me lo acompañe y esperar que esta epidemia pase pronto para que puedan ir a su trabajo y salir a la calle con su familia y a los parques muchas bendiciones a todos y mucho amor y salud y espero verlos pronto y a esos propeltos que se alejen de la calle y de la moda y que se enfoquen en la pelota que la pelota ahora mismo se ha trancado un poco con todo esto que ha pasado que se dejen de moda y que se pongan para su gimnasio Play la casa porque la pelota ahora mismo se ha puesto un poquito dura ahora mismo con todo esto y va a seguir dura y triste si si un saludo allá antes de que terminemos a Belito y a Nick Ventura allá en Pueblo Nuevo a Nick Ventura el hijo de Che Ventura a Belito si te quiere a Machina allá en Puerta de Soya hay 7 compa muchos saludos compa Jimmy Jimmy el bote de Miami le envía saludos Jimmy el bote de Miami ese bote Jimmy Monsalvo y su hermano y bote allá en Colombia en Cartagena y Rafa y Strawberry se le quiere mucho Eury igual y Gonzalo estoy esperando Jimmy Monsalvo y saludo a Fansuri a su esposa muchos saludos y a Juan Pablo su hijo se le quiere mucho oh a Camila óigame tiene una hija que canta en inglés en español allá en Cali para que se la movemos porque mire canta de bello la hija de Jimmy Monsalvo tija en inglés en español yo le voy a mandar eso para que le den seguimiento a ella por favor bendiciones para ellos compa ya por último quizá lo vea él quizá no pero por vía de usted yo quisiera que nos contactemos con Gio Urchela a ver si podemos hacerle una entrevista a Gio o a nuestro hermano Manny Ramírez Gio es Gio es hermano de nosotros aunque es colombiano tremendo tipo eso eso lo hagamos con Dios por delante allá en Miami saludo a todos los 11U Juan Castillo mi hermano muchos saludos también a Troy allá muchos saludos de semana que opera mucho con los niños también a Jonathan Castillo a Jorge Barón y a Zach se le quiere mucho bueno Julián Tavares bueno pues muchas gracias compadre bendiciones para Julián Tavares excelente ser humano mejor amigo humildemente de Baseball Caliente RD Pedro Rosario un abrazo a Eduard Ventura de MLB Deporte 1 Eury Rosario Juan Luis Rosario bendiciones para todos gracias compa hasta la próxima igual se me cuida mucho de paz en buena Amén 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 Amén